La Virgen tiene la cara, sonrisa de madre buena, sonrisa de madre buena, la Virgen tiene la cara, sonrisa de madre buena. Sonrisa de madre buena, para consolar a sus hijos, cuando le cuentan sus penas, para consolar a sus hijos, cuando le cuentan sus penas. Madre yo vengo a cantarte, mi pena y mi alegría, solo para ver tu cara, esa sonrisa divina, que es consuelo de mi alma. Madre yo vengo a la arena dorada, del suelo de tu capilla. Madre yo vengo a la arena dorada, del suelo de tu capilla, del suelo de tu capilla. El lunes de madrugada, el lunes de madrugada, viva la estela del cielo, el silbido cohetero, que acaba en golpes sonoros y despierta los romeros. Madre yo vengo a la arena dorada, viva el árbol de la seda, que viva la espadaña, que viva la espadaña, que viva la espadaña. Viva Dios y viva la espadaña. ¡Ole! ¡Que viva ustedes! Como un crecioso. Vamos a seguir tirando el cantar, no creo. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. ¡Ale, la tora! ¡Ale! Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola, que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola, que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos. Dicen que la vio el armendro, dicen que la vio el oligo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. Y el lunes por la mañana, y esa luna del gentío, dice que bajo del cielo, por la virgen del rocío, acariciando su pelo. ¡Ale! 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 ¡Que cantan bien! No puede ser rociero, tan solo al año una vez. Tan solo al año una vez, rociero significa compromiso con la fe. Hay que hacer de cada día, lunes de Pentecostés. Cerro, cierro, escadina, sin dejar nunca detrás, y sin peca de la vida. Hay que cerro, cierro, todos los días. ¡Ole! 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 ¡Ole!